Hoy es 8 de julio, el día internacional de la alergia. Y seguramente me vas a preguntar, Nate, ¿qué chorizo tiene que ver el día internacional de la alergia con Genshin Impact? A ver, joven tercermundista, permítanme responder a su pregunta con otra pregunta. ¿Alguien sabe por qué vergas existe un día de la alergia? Bueno, no sé, pero pues lo voy a usar a mi favor. Ya que hoy me desperté con la alergia de no haber subido un video de Rosaría. O sea, estamos hablando de Rosaría. La vieja más explotada por mi joyo con una comunidad de sims más grande que los peces del mar de Bolivia. Si esta señora es un saco de fanservice con patas, anda, ¿qué me estás contando? Pero no mames, creo que exageraron un poco, ¿no? Solamente en una de esas alcanza todo Liyue y en la otra, la madre Rusia. Pero ya, 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 está bien. Vas a demostrar cosas deliciosas porque de por sí ya existe muchísima Rule 34 de Rosaría. Y eso tiene que detenerlo alguien. Por favor, muchachos, ya deténganse. Mejor hagan fanars de algo más hot. Yo qué sé, los cerdos o algo así. En fin, empecemos con esto porque luego tengo que irme al mercado a vender pan porque, pues, tengo que subsistir con algo, ¿no? Rosaría es un personaje de crío que lo puedes usar como DPS de daño físico o de support de daño crío. Antes de continuar, tengo que decir una cosa. Esta señora, en teoría, es una monja. Pero no mames, con las pintas que lleva se parece más al delincuente de turno que ya en mi barrio de ese que tú lo ves en la calle y te grita. ¡Anda a la verga, por no! Ah, pero qué importa. Su combo de ataques básicos son cinco golpes de lanza que hacen daño físico. Su habilidad elemental te posiciona en la espalda del enemigo y hace un ataque de crío que hace daño en área. Y ya está. La güeya no puede ser más simple. La habilidad definitiva clava una lanza de crío que hace daño constante durante un periodo de tiempo. Esta tiene un rango algo reducido pero lo compensa bien por la utilidad que tiene. Importante decir que las constelaciones ayudan mucho a este personaje. Yo no tengo ninguna porque soy un desgraciado que no paran de darme 800 Razors, pero seguramente ustedes sí tendrán algunas. Las mejores armas para Rosaria son La lanza del duelo que aumenta la probabilidad de golpe crítico. Y cuando hay dos o más enemigos cerca, el ataque y la defensa aumentan en 16%. Y cuando hay menos de dos enemigos, aumenta el ataque en 24%. La lanza de espina dragón. Esta arma es útil para DPS porque aumenta el daño físico. Además, al atacar a un enemigo con ataques normales y cargados, hay un 60% de probabilidad de crear un carámbano sobre ellos. Y el caer el carámbano realiza un 80% de daño de ataque en el área de explosión. Este daño aumenta si los enemigos están afectados por crío. La lanza del peñasco oscuro, que aumenta mucho el daño crítico. Y al derrotar a un enemigo, aumenta el ataque en 12% durante 30 segundos. Y eso se puede acumular 3 veces, pero la duración de cada acumulación es independiente de las demás. La pica de la luna creciente, que también aumenta el daño físico. Además, ayuda mucho a Rosaria como DPS, porque después de obtener una partícula u orb elemental, los ataques normales y cargados hacen un 20% de daño del ataque adicional durante 5 segundos. Bien, bien, primero voy a mostrar la build de DPS de daño físico. Si la vas a usar de DPS, lo mejor es subir el ataque básico a nivel 8 como mínimo. Y de artefacto debes ponerle dos piezas de la caballería sanguinaria y dos piezas de llamas albinas. El set de dos piezas de caballería sanguinaria aumenta en 25% el daño físico. Y las dos piezas de llamas albinas también aumentan el daño físico en 25%. Al usar Rosaria de daño físico, el daño de hielo pasa totalmente a segundo plano. Pero aún así son habilidades útiles, ya que con crío y electro puedes activar la reacción de superconductor que reduce la defensa física de los enemigos. De stats debes tener vida en la flor, ataque en la pluma, ataque en reloj, daño físico en cáliz y probabilidad o daño crítico en corona. De sub stats debes buscar el ataque porcentual, la probabilidad y el daño crítico. Un buen support para Rosaria de daño físico sería Fischl por la reacción de superconductor que mencioné antes. Y también Chinkyu porque puede hacer la reacción de congelado y podrás hacer daño más tranquilamente. Ahora vamos con la build de Rosaria como support de daño crío. Yo creo que lo mejor sería llevar dos piezas de nómada del invierno y dos piezas de la nobleza. Conjunto de dos piezas de nómada del invierno aumenta en 15% el daño crío y conjunto de dos piezas de la nobleza aumentan en 20% el daño de la habilidad definitiva. Al usar esta build aumentas el daño de las habilidades de Rosaria y así puedes lanzar la habilidad elemental y la ultimate y luego regresar al personaje de PS principal. De stats debes buscar ataque en reloj, daño crío en cáliz y probabilidad o daño crítico en corona. De sub stats deberías buscar lo mismo de siempre, ataque porcentual, probabilidad y daño crítico. Claro que la recarga de energía también ayuda mucho si la usas de support. Y listo, esas son las dos builds que yo recomiendo. Claro que también sé que la puedes usar de DPS con full artefactos de crío muchachos. Pero se ha demostrado que hace más daño físico que daño crío. Así que eso queda a su entera elección. Y si tú quieres ponerle cuatro piezas de la doncella, pues hazlo y listo, todos contentos. A ver, bueno, creo que ya llegó la hora de terminar este mugre video porque ya está por emitirse mi novela y no quiero perdérmela. Así que espero que les haya servido este video y que les haya gustado. Y si no te gusta, decime hora y lugar para conseguirte una cita VIP con Rosaria para que te haga una misa en tu funeral. Por favor, suscríbete y comparte. Nos vemos hasta la próxima. Bye.